Viene la inauguración mi maridito, pero yo estoy aquí encerradita. ¿Ahí con Talita? Me encontré peines. ¡Ay Dios! Jajajajaja No mal recuerdo de la salida. Muy bueno. ¿Qué te haces, tío? ¿Qué te haces, tío? Este... Aquí el café es puro calientito. Ahí está. Entonces ve a tu papel menú de café. Estamos probando mejor café en la teta. Y pide lo que quiero. ¡Hola! Miren qué rico. Les voy a mostrar la carta. Así es. Amoreto café. De fondo mi amiga. Vestida de gatita. Están los peces. Vean al café. Amaretto está delicioso. Contra esquina del parque, miren. Ese se ve. Ahí está el parque. ¡Ay está riquísimo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está muy bueno! ¡Muy bien!